Les deseo mucho éxito, fue una etapa muy difícil pero no imposible. El éxito se logra con esfuerzo y mérito, acompañado de toda su familia. Mucha suerte y Dios los bendiga. Les deseo mucho éxito en su nueva etapa, los quiero mucho, ya no sé. ¡Bravo! Les deseo mucho éxito a todos, todos se pueden en la vida, nunca se rindan y puro para adelante. ¿Quién más de acá a ver quién? Espera, yo te voy a decir cuándo, no te desesperes, bueno. No, estoy bueno. Espera, yo te desespero, espérate. Cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Tres. Ándale. No. Dos. Dos. ¡Bravo! ¡Bravo! Espera, ¿qué hay que mirar a ella? No, no, no. Sí, sí, sí. No, yo no, no. Muy bien. ¿Tienes muchas gracias a ver esto? Bien, bien.